...se ha dicho que se pasará por Catedral, Portada, Reforma, esta calle muy bonita en la ciudad de Puebla para llegar al Boulevard 5 de Mayo, continuar a la derecha hasta este punto. Informarles que todo este recorrido tendrá cierres en nuestras realidades, el tiempo que dure el desfile, sin embargo las transversales se irán liberando cuando vaya pasando el contingente. También informarles a todas las personas que estén en comunicación a través de ustedes, informarles que las vías alternas serán la 14 Sur, aquí tendremos la 4 y 2 Poniente, el Boulevard Norte, Boulevard Atlixco, Valcijillo, 18 Poniente, Boulevard Esteban de la Trunyana y Boulevard Hermano Cerdán, así como la 24 Norte Sur, 14 y 16 Sur, Circuito Juan Pablo II, Defensores de la República y 32 Poniente. Informarles que se irán liberando a partir que se termine el desfile, y bueno, también informarles que estaremos con todos los elementos suficientes desde la Dirección de Tránsito para darle seguridad a todos los y las poblanas que se necesiten en este desfile. Muchas gracias.